Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer unas ricas y muy saludables hamburguesas de lentejas, súper fáciles, muy nutritivas y con sabor, porque no quiere decir que porque nos estamos cuidando tengamos que comer desabrido. Así que mientras empezamos a hacerlas les digo lo que lleva y ojalá que les guste y las puedan hacer ustedes también. Empezamos con las lentejas, vamos a procesarlas, si no tienen procesadora las pueden pisar con un pizza papas o con un pizza frijol, es exactamente lo mismo, pero con una procesadora quedan más puré que es como las necesitamos. Son 400 gramos de lentejas, dos latitas. Bueno y ya que quedaron bien procesadas las pasé a un bowl y le voy a agregar media cebolla blanca cortada, bien chiquitita, si no rallada o también bien procesada. Ahí le vamos a agregar también medio morrón rojo, todo junto. Le vamos a agregar media zanahoria rallada o picada bien chiquita, siempre lo importante es eso que esté todo picado bien chiquito. También le vamos a agregar una cebollita de verdeo o cambray y sal, pimienta, orégano y acá tengo ajonjolí o sésamo, tengo amaranto y tengo amapola. También se lo vamos a agregar. Y para amalgamar todo esto y que queden bien formaditas las hamburguesas, le voy a incorporar una clara de huevo y voy a mezclar hasta formar una masa. Esta es la consistencia que tiene que tener la masa, si ustedes notan que les queda muy líquida, le pueden agregar una o dos cucharadas de maicena y si notan que le queda medio seca, le agregan otra clara. Así que ahora las vamos a armar. Yo tengo este elemento para armarlas que es para hacer hamburguesas, pero si ustedes no lo tienen a mano también está perfecto. Como yo las voy a frizar, miren voy a poner en este aparatito que compré en el súper, me salió $35 pesos si lo consiguen, compren lo que está buenísimo. Le voy a poner un separador, le vamos a poner una porción de lenteja, así, acá, y le vamos a poner, le voy a poner una más para que no me quede tan finita. Hay otra más así. Le voy a poner otro nylon, esto es para freezer y con la tapita vamos a formar la hamburguesa. Si no tienen esto, como les digo, a mano también está perfecto. Ven, así. Y acá me queda la hamburguesa, que ya la voy a ir reservando en una bandeja, para frizarlas o cocinarlas, como ustedes quieran. Y para cocinarlas, miren, puse un poquito de aceite en un sartén, lo dejé calentar bien, puse ya las dos hamburguesas, las voy a dejar que se doren de un lado después las voy a dar vuelta y le voy a poner un poquito de queso mozzarella y después las armamos para que vean qué lindas que quedan para que queden todavía más ricas estas hamburguesas las voy a servir en pan en este caso es pan integral pueden usar cualquier pan o incluso comerlas al plato le estoy poniendo una mayonesa que tiene un poquito de ají molido el ají molido es el chile de árbol seco picado y entonces le pongo acá rodajita de pan un poquito de esta mayonesa le voy a poner también una rodaja de lechuga una hoja mejor dicho de lechuga a cada una vamos a ponerle dos ya que estamos ahí está y ahora vamos a poner las hamburguesas que ya se está derritiendo el quesito se las muestro de cerca para que vean qué doraditas que quedaron con el quesito también derretido así que ahora vamos a preparar estos sándwiches espero que se estén antojando chicos quedan buenas en serio arriba de la hoja de lechuga vamos a poner la hamburguesa ahí y le vamos a agregar también unas rodajitas de tomate y ya estoy haciendo unas papas para hacerla completa tengo unas papas al horno para terminar de preparar miren cerramos así el sándwich y ahí quedan las hamburguesitas y acá les muestro en primer plano estas hamburguesitas miren qué lindas qué coloridas las acompañó como les dije antes con unas papitas como para hacerla completa con unas papitas también van quedan riquísimas súper sabrosas como han visto muy fáciles así que espero que se animen a hacerla si les gustó el vídeo ojalá me puedan dejar un like lo puedan compartir y se suscriban al canal para que sigamos haciendo más recetas todavía les mando un saludo y nos vemos en la próxima chao